Doña Esperanza Magra Esperanza llega, el verde carretón Con su varita juega y al agitarla sube el telón Con su varita juega y al agitarla sube el telón ¿Quién actuará de abajas o de la reina de las conejas? ¿Quién hará de dragón? Ya lo sabremos en la función ¿Quién hará de anadino o de fierro o de gran marino? ¿Quién nos pondrá a reír? Ya lo sabremos al aplaudir ¿Quién vuela y nunca se cansa? Magra Esperanza, Magra Esperanza ¿Quién hará su carretón? Un par de orugas con emoción ¿Quién vuela y nunca se cansa? Magra Esperanza, Magra Esperanza ¿Quién hará su carretón? Un par de orugas con emoción ¿Quién vuela y nunca se cansa? Magra Esperanza, Magra Esperanza ¿Quién hará su carretón? Un par de orugas con emoción Magra Esperanza, Magra Esperanza llega ¿Quién hará su carretón? Un par de orugas con emoción Magra Esperanza llega En vez de carretón Con su varita juega Y al agitarla sube el telón Con su varita juega Y al agitarla sube el telón